Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie hay como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Grande es tu fidelidad, incomparable es. Nadie hay como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, y lo sigo repitiendo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie hay como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y por siempre, tu fidelidad, Jehová es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie hay como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.